muy buenas chicos bienvenidos a otro vídeo más como veis estamos por una zona que no es en casa pero tampoco va a ser de pesca aunque veáis esto va a ser como habéis visto en el título un unboxing review de unos señuelos de gcrack que han venido han venido nuevos a abocarde y en algún vídeo ya habéis visto que he probado un par de ellos y nada ahora han venido unos poquitos más de lo que os voy a enseñar hay más modelos y más colores pero yo he cogido un pequeño surtido porque es imposible luego probar todo hay que ir poco a poco según vaya probando cosas y de probando otras nuevas pero hay muchas más por si queréis luego como sabéis os dejo la descripción la tienda donde donde podéis adquirir cositas de estas y ahí tienen todo vale pero yo os voy a enseñar una pequeña una pequeña parte y bueno perdonar la postura está buscando un sitio que no pasará mucha gente y eso y no he encontrado un banquito una mesa mejor porque es un sitio que pasa mucha gente en bici corriendo y eso y tampoco quiero molestar ni que cuando yo os esté hablando se escuchen ruidos que no sea esto de el airecillo las hojas moverse y todo eso así que está un poco con chambre esto y me he tenido que sentar encima y bueno que nada vamos a vamos al turrón antes de enseñaros lo que es os voy a contar un poco la marca de gcrack ha sacado un material nuevo que se llama material y que significa esto de esa material pues traducido el sal es sal aminoácidos y sabor como os digo es un material que han hecho los los señores de gcrack japoneses que llevan una serie de ácidos y aminoácidos ya sabéis que yo no soy muy técnico hablando luego os dejaré en la descripción también o en el mensaje fijado un tío que sabe mucho sobre esto os dejaré su facebook se llama carlos tamorano también podéis buscarle directamente pero bueno intentaré yo creo que se puede dejar el link del facebook y si no dejaré dejar el nombre que él sabe y se explica mucho mejor y lo podéis ver ahí pero bueno yo os transmito más o menos a mí a mi modo como como se transmitió lo perdón por repetir y bueno con con el olor lo que hacemos es que el pez detecte antes el engaño y lo asocia con comida y luego el sabor ahí influye la sal y lo que hacemos con el sabor es que cuando se lo coma lo retenga lo retenga más en la boca aparte de tener mayor distancia de lance gracias a la sal y una caída más más natural una mejor caída y más o menos un poco un poco resumido es eso lo que han creado esto señoritos de gcrack el material y bueno ahora vamos a pasar a enseñaros unas unas cosillas que me han llegado aquí primero voy a enseñar un par de cosillas que ya habéis visto en el canal en los vídeos de galicia vale sacamos uno por aquí y otro por aquí estos son las veloz stick 5 con 8 pulgadas este es 4 con algo como veis es rugosito esto lo que permite es que cuando cuando lancemos a la hora de tocar agua coja partículas de aire recoja aire y luego lo suelte dentro del agua luego por abajo cuando vamos rascando fondo pues que mueva un poquito más de sustrato está lleno de aceitillo luego el olor ya os dije que tiene un olor así peculiar como achetos achetos o cañamón cañamón tostado huele huele rico y bueno esto serían las veloz stick como os digo como os he dicho al principio de del vídeo hay más colores y tamaños vale pero yo os enseño una pequeña parte porque no podemos probar todo es imposible porque hay un montonazo de cosas así que tiene que ir siendo poco a poco y así que esto sería en veloz stick lo voy a ir poniendo por ahí luego tenemos los un hijo que esto es ya lo habéis visto muchísimo en el canal son los cangrejitos estos de 4 con 8 pulgadas en uno de los vídeos también os puse cómo se movía por el agua yo lo monté en estas jornadas al jika régimen funcionó me funcionó muy bien pero esto admite más montajes y bueno es cuestión de ir probando y seguir probando cositas a ver cómo lo quieren los peces pero al jika rick habéis visto que funciona bien hay eso hay más colorcillos también como digo que cojo se saca un poquillo de la bolsa hay más colorcillos también a ver bueno no sé cómo lo vais a ver así os lo pongo así este por detrás es naranjita este por detrás es marrón y por delante marrón con purpurina como verde purpurina verde y este es todo marrón por delante y por detrás con purpurina purpurina verde verde y negra vale lo voy a meter en la bolsita cada uno y ahora os voy a enseñar un señuelo muy curioso se llama veloz guil os saco un par si soy capaz mirad es un tanto extraño no sé qué se pensarán los peces puede asemejarse a una cucaracha de agua luego cuando cae o cualquier cosa cualquier cosa así que se les venga a la mente a los verdes esto también lo que podéis hacer para que veáis montajes aparte de lo que nos veis a nosotros seguir allí crack usa y crack y crack solo es solo los de japón y crack usa son los de eeuu y ponen muchos los señuelitos estos y muchos tipos de montaje lo he visto allí carril con un underspin al texas con y un montón de un montón de montajes vale si veis tiene una movilidad brutal el cuerpo por dentro es como recto pero luego lo que os comento de las hindiduras esto lo tiene mucho más pronunciado y esto tiene que recoger una cantidad de aire y luego tiene que crear unas vibraciones en unas vibraciones en el agua brutales brutales tengo muchísimas ganas de probar estos bichos muchas muchas porque pintan bien me parece que por bocar de el señor emilio ya los han bautizado como las zapatillas me dijo las zapatillas veloz gil vale vale ahora voy a pasaros a enseñaros el ya me stick ya me stick pues es eso un stick de vinilo como la veloz pero esto es cilíndrico como cuerpo de senko con una terminación una colita y que yo creo que esto se puede trabajar pues con toques de yer o como también muchas maneras como un senko a la caída y luego al darle los toquecitos por el fondo pues irá moviendo la colita que mirar con nada que le de ella ya la mueve y bueno esto me mola me mola luego las densidades hacen que los señores tengan una mayor naturalidad al caer por lo que por lo que he ido probando y lo que se ve si os fijáis por aquí es más fino y luego empieza a ser más grueso por aquí entonces primero va a caer la parte delantera y esto se va a quedar la parte más gruesa se va a quedar va a tardar más en caer y luego cuando vayamos por el fondo por ejemplo le podemos dar un par de tironcillos y va a subir esto antes pero luego al caer pum cae y terminará moviendo la colita y eso seguro que va a incitar a los a los peces y más lo que os he comentado de del material sab que hará que lo asocien con comida mucho más rápido y luego lo retengan en la boca para poder clavarlos así que nada el jam stick ya lo iréis viendo en el canal según vaya haciendo salidas para ir usándolo las cositas nuevas pero tenía que enseñaros lo porque al principio cuando nos dijeron que iban a traer y crack pues nos enseñaron las cositas y a todos nos pareció una idea súper buena porque no sé son señuelos poco vistos novedosos y no se transmite transmite buen rollo como habéis visto ya con el buni con el colabellos pues no sé el rollo que transmite o la confianza que parece que no es que nos da hace que pesque o pesca no sé no sé es cuestión de probarlo pero me da muchísima confianza y bueno ahora vamos a pasar a enseñaros otro tengo una chuleta aquí porque como son un montón de nombres este se llama llaman fad llaman fad vale es bueno pero hay otra sí yo vale es otro stick y para enseñar lo mejor pues se verá mejor el oscuro este también lleva las las hendidurillas son un poco más menos presentes pero las pero las lleva no sé si se apreciará ahí lo que os digo lo de las densidades es más grueso por arriba luego más finito y termina en esto que aparte de para lo que os comento de la caída darle ahí mientras cae que esto se está moviendo esto también lo podemos trabajar a toques de jerks y eso también tiene tiene olor todos tienen olor menos el bun el buni no tiene pero el resto de señuelos y viene a achetitos vale esto también me da muy 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 buen rollo porque he probado unos similares y este encima que termina la colita en esto le da más más movilidad y no se me me mola así que así que llaman fad ahí le lleváis chicos los japos son unos locos de los bases como sabéis y tienen cosas y hacen cosas brutales y esta marca es no sé no paro de decirlo primero me da muy buen rollo y luego hay una cosa voy a enseñar ahora esa cosa desde que nos lo enseñaron lo vi y ha tardado un poco más en venir ha venido con esta otra tanda porque primero vino la tanda primera cuando cogí los buni y las bellows y en esta segunda tanda es cuando ya he cogido un poquito más de surtido y vino lo que en cuanto y lo quería yo soy un amante de del ica y estos han hecho una cosa similar pero con con alguna diferencia son los flapper flapper vale tenía muchísimas ganas de llegar esto y de esto le voy a dar un tote yo brutal pero brutal es que es brutal son cuatro pulgadas no sé hay varios colores voy a sacar un par de ellos y os cuento mirad este es el color un poco como el bunny naranjita por un lado marrón por el otro green punky este es todo green punky lo que se diferencia al ica es que el ica es totalmente cilíndrico este si os fijáis tiene pancita por debajo y es un pelín aplanado el cuerpo es rugoso para lo que os comento de coger partículas de oxígeno por el fondo mover más sustrato que esto es como que le da un plus el cuerpo es duro y esto es de pues parece otro tipo de silicona de vinilo que no sé si se abrirá se abrirá mejor se moverá de otra de otra forma se tiene que mover de otra forma creo que pesa un poquito más que el ica entonces no sé se lanzará un poquito un poquito más lejos y luego es los flequitos a ver a ver si se aprecia aparte de tener los flecos tiene como dos tentaculillos lo que os he estado diciendo de los anteriores señuelos esos dos tentaculillos queráis que no es movilidad por los flecos y luego esto se moverá un poquito más porque termina termina un poquito más grueso vale entonces tiene que tener hay una vibración en el agua que puede ser puede ser chula y nada lo que se diferencia es eso que os comento y también el material y el olorcillo brutal tenéis este colorcito este este es como granate que no sé si se apreciará bien los colores por él por la luz que hay este es un color humo oscuro con purpurina dorada y azul y luego hay hay más colores pero es eso que no podemos probar todo de una y tener todo de una hay que ir probando un poco todo pero por eso os digo que os podéis meter en la web y mirar que ahí tendrán tendrán todos los colores y ahora voy a pasar voy a pasar a enseñaros unos cangrejitos que se han velos crowd son de tres con dos pulgadas aquí tenemos uno por aquí tenemos otros enseñó un par de color citos son que éstos también nos molaron un montón han sido cangrejo del año 2020 y estos son vale como veis son chiquititos esto también es con las hendiduras y si os fijáis tienen las patas que terminan ahí muy gruesas para cuando estén en el agua cuando le demos los toques que haga bien de vibraciones y que sea más excitante para el bus luego los bigotillos a la hora de caer esto irá moviéndose así clic 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 y los bigotillos un poco más sutil esto cuando lo vi me vino a la cabeza trailer para allí trailer para allí esto tiene que ser brutal con un gig le cortamos un poquito los flecos para que se vea mejor mejor el cangrejo y tiene que ser tiene que ser brutal también es igual que lo otro también tiene olor sabor las hendidurillas y nada esto está bien el país pero seguro que al texas al chica con un anzolito más pequeño también tenemos que ir probando montajes tanto yo como vosotros si los adquirís y luego comentarnos comentaros comentarnos opiniones que como muchos más veréis por instagram por ahí podemos intercambiar lo que lo que vamos viendo de ellos esto también me ha gustado me ha gustado bastante me molan y estoy deseando de probarlos lo primero lo primero con jizz como os he dicho y bueno de jizz cracks me doy el culo ya de estar aquí sentado en la madera de jizz crack esto es lo que lo que tengo hasta ahora lo que os puedo enseñar lo que iré mostrando en vídeos salvo lo que ya habéis visto la veloz stick y el bunny que eso os habré dejado alguna etiquetilla por para los que entréis a este vídeo no hayáis visto los anteriores que podáis verlos en acción se me queda la mano llena 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 de aceite y bueno una reposición es más ya aprovecho y os lo enseño como es un boxing review de cosillas que ya que ya uso de bay bread que no nos podemos olvidar de bay bread que esto también es y no se pueden decir para las veces si os acordáis me la reventaron los bases en galicia uno de los vídeos así que he cogido unas poquitas más las gestic un poquito de nois y nois y kraut esto es un poquito de reposición ya sabéis que el nois y también me mola mucho hay vídeos en el canal con los bases en invierno esto tenéis vídeos montados al jika y de trailer de y ya los he probado de esas dos formas al texas aún no lo no lo he probado pero tiene que ser igual de efectivo y esta vez me he cogido también un color negro oscuro con pintitas con pintitas azules para probarlo por si voy a almaraz o para para no sepa probar para invierno no sé hay que probar cosas que no vean los peces que luego las zonas por las que pescamos ya sabéis que encima tienen mucha presión de pesca y por eso lo de y crack me transmite tanta confianza porque son cosas que no han visto el material hay que darle siempre cosas nuevas porque los tenemos la verdad que los tenemos súper trillados las zonas de extremadura y nada es cuestión de intentar nosotros engañar al pez que al final eso es lo que no es lo que nos mola de la de la pesca el intentar engañar con algo a un animal que está acostumbrado a comer cosas reales y esto se asemeja mucho a la realidad de ellos y bueno luego más cabecitas plomadas de mayor craft de 20 gramos y 25 que como visteis en el vídeo de los barbos ahí estuve usando las de 20 gramos empecé con una de 14 de 7 gramos y tardaba un poquito más en caer y para para pescar en vertical o para ganar más lances íbamos de orilla por eso le cambié le cambié a estas y he cogido otro peso más de 25 pues para ver estas se llaman y para hit swing y nada esto y luego esto es otra cosita nueva de mac bite pero lo voy a sacar porque estos peces están chulos también esto ya lo habréis visto en el canal de gastón huelva a lo mejor quiero recordar que él sí que él lo lo enseñó y nada tenemos que probarlo en agua dulce si os fijáis es un pececito la cola termina muy finita y luego es cola de pala esto al ser tan finito y luego la colita con la pala esto tiene que crear muchísimas vibraciones con nada que le demos a la manivela la pancita si os fijáis es como si tuviera como si fuera un pez real que estuviera transparente como ellos y se les diera lo que es lo que lleva dentro de la de la tripilla y nada esto ahora que le dado a los barbos también quería probarlo con los barbos la verdad me lo enseñó emilio y javi atm y nada quería quería probarlo podéis seguir a emilio también por emilio pastor por instagram por el facebook y javi atm que también sube muchas cosillas por él por el facebook de de soñolito de bocarde porque como os digo hay un montonazo y todos no tenemos todo sería una barbaridad al final no pescaríamos con nada y nosotros lo que cogemos es lo que vamos a usar ya sabéis que no si habéis visto los directos o si no lo visteis podéis verlo que hablamos un poquito de porque la gente tiene una idea un poco así de los patrocinios no sé nosotros con bocarde yo la primera vez que estoy patrocinado y la verdad que con bocarde es eso que tú coges lo que vayas a usar ellos no te obligan a enseñar nada ahora por lo que os estoy enseñando ellos no obligan a nada ni a pescar con nada tienes que pescar con esto no entonces es por lo que os digo que podéis seguir a carlos a javi a emilio a álex cada uno vamos a usar lo que a nosotros nos gusta y vais a ver unas cosas de álex unas cosas mías unas cosas de javi de emilio de carlos porque es eso la idea que tienen no es de engañar porque al final si engañas vosotros vais a ser engañados una vez a la siguiente no lo vais a comprar entonces por eso los de los que creamos contenido de vídeo no hay ninguna mentira podéis ver los vídeos como pescamos como lo hacemos con que y bueno esto no se me dio un poco la chapa pero es que me ha venido y yo lo quería contar para qué no os toméis el tema patrocinios así mal ni nada tomarlos como un espejo que tenéis que nosotros somos privilegiados en probar ciertas cosas y vosotros en que podéis verlo sin pagarlo antes podéis ver cómo funciona sin pagarlo y luego ya sois vosotros los que decidís pues quiero esto quiero esto sin haber tenido que comprar mil cosas y luego a lo mejor cuatro nos pescan dos y bueno que lo tomes como eso vale y nada no os doy mal la chapa con esto y bueno yo creo que si ya está todo está todo así que chicos ya sabéis que yo no soy muy muy técnico hablando y quiero enseñaros luego transmitirlo de la mejor forma que se a lo mejor soy un poco coloquial yo no sé muchos tecnicismo ni nada esto me lo me lo he mirado un poco porque si no no lo iba a decir ni de coña aquí está la chuletilla que yo no quiero engañar a nadie me lo he mirado un poco para deciros bien transmitiros bien lo que es el material sab que quiero recalcarlo porque es que eso es una cosa súper novedosa vale y os digo también que sigáis a carlos zamorano que él lo pone y lo explica todo súper bien en sus post que cuelga en facebook y en instagram y nada seguir a emilio a javi a poco tarde y bueno no me enrollo más chicos una pena no haberme traído la caña porque solo he venido para grabaros el vídeo y ahora me iré a casa me iré a casa a editarlo pero vamos hace un día guay hace un poquito de aire y eso y solecito y es que estamos en época de que entre los peces pero bueno tenía que enseñaros esto y ya tendré tiempo de pescar este fin de semana o cuando sea que lo mismo esta tarde me vengo y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya sido un poco entretenido didáctico y que hayáis visto bien los señuelos apreciado bien y nada ahora ponerlo a ponerlo en práctica en los vídeos y nada como siempre si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo chao y